Este gobierno es un gobierno que se ha especializado en no proteger a la gente y en proteger a los corruptos. En ese sentido, mañana se quiere dar una situación de inaudita, que es que el exministro de Interior, el señor Fernández Díaz, se convierta en el presidente de la Comisión de Exteriores. Es un presidente de la Comisión de Exteriores que ha sido, por el pleno del Congreso, ha sido condenado o ha sido amonestado en el sentido que utilizaba recursos públicos para perseguir fines políticos y para atacar adversarios políticos. Un ministro de Exteriores que además tiene una comisión específicamente dedicada al ministro de Exteriores. Es un exministro de Interior que tiene una comisión dedicada específicamente a saber qué es lo que pasó durante estos años que ejerció el cargo. Por tanto, nos parece que es absolutamente inaceptable que se premie a ese ministro de Interior con la presidencia de la Comisión de Exteriores y emplazamos al resto de grupos a buscar una alternativa a esta situación.